Con nosotros, los avances tecnológicos hacen que en el país ya se puedan realizar tratamientos avanzados a pacientes epilépticos con técnicas de radiocirugía. Una experiencia que además se ha convertido en una escuela referente acá en El Salvador, pero a nivel regional. Aquí es el Centro Internacional de Cáncer del Hospital Diagnóstico. Se realiza por primera vez un procedimiento novedoso en la región centroamericana. Se trata de una callosotomía radioquirúrgica para tratar la epilepsia a pacientes, con una alta dosis de radiación sin abrir su cráneo. Callosotomía es separar el cerebro derecho del cerebro izquierdo y se reserva para pacientes que tienen epilepsia de muy difícil manejo. La epilepsia de muy difícil manejo, como estas, son pacientes que a pesar de recibir 3, 4 medicamentos están convulsionando 10, 30, 40 y en el caso de este paciente en particular hasta 70 veces al día. Para conocer sobre esta tecnología y compartir experiencias, el Centro Internacional de Cáncer del Hospital Diagnóstico desarrolló el sexto taller avanzado sobre novedosas técnicas de radiocirugía, impartida por especialistas de la institución. Lo singular que tiene este taller es que ha jalado a lo largo de estos últimos 3 años a más de 70 especialistas entre neurocirujanos y radioterapeutas prácticamente de toda la región y de Suramérica para entrenarse en una técnica que si lo pudieras imaginártelo es como operar a alguien sin utilizar un bisturí, es decir, sin ninguna herida o sin dolor. Y lo hacemos a través de la utilización de radiación. El hacer este tipo de procedimientos con un paciente que va a estar básicamente consciente durante todo el procedimiento, no se va a abrir la cabeza, no va a estar sometido a una anestesia, no tiene riesgos de infección, no tiene riesgos de hemorragia, es muy diferente a hacer una cirugía en la cual amerita estar 8 horas en un quirófano y después estar en un intensivo. O sea, el riesgo para el paciente versus el beneficio es mucho mayor. Esta área del hospital diagnóstico se ha convertido no solo en un centro oncológico de excelencia en el país y la región centroamericana, sino también en un centro de entrenamiento de técnicas de radiación para especialistas de varios países del mundo. Con imágenes de Everaba, Luis Alberto López, Noticiero.